Al recibir la noticia de que habíamos logrado la meta para ir a la convención, pues se siente un orgullo muy grande, muy importante, porque aquí tienes que trabajar para ir a la convención, es decir, te la tienes que ganar. Hay una meta. Mi esposa en casa se puso feliz porque tuvimos la posibilidad de ir en familia, por supuesto, todo pagado para los tres. Y ya estando allá en la Riviera, pues te das cuenta de que todo lo que te dicen de la carrera, que puedes lograr, que puedes ganar, pues es verdad, ¿no? Recibir un reconocimiento por parte de los directivos de la empresa a nivel nacional y pasar con toda tu familia y que todos te reciban con aplausos, sentir ese orgullo, pues yo creo que no tiene ningún precio y que no te da cualquier empleo.